Desde el Estadio Mecano Arenas de Cabancha, y Quique Noticias, para entregarle una información realmente valedera en tiempo de verano. Se comenzaron las actividades deportivas recreativas y precisamente hoy se inició el vólibol duplas, varones y damas. A mi lado está el presidente de la Asociación de Vólibol, Eduardo Lolo González, para que nos cuente, porque esto va unido, va mancomunado con la Corporación Municipal de Deportes y Luches Municipales. ¿No es así, presidente? Así es pues, don Héctor Butler. Bueno, como todos los años, esta es una alianza hermosa para los deportistas, como es la Municipalidad de Quique, la Corporación Deportiva de la Municipalidad de Quique y la Asociación de Vólibol de Quique. Bueno, estas tres entidades, gracias a la Municipalidad y la Corporación Deportiva, se hace todos los años este evento, que es muy importante para los deportistas del vólibol. Como por ejemplo, hoy 9 de enero y el 10, estamos haciendo las duplas locales, donde clasifica las tres primeras duplas, dama y varones. El miércoles y el jueves, que sería haciendo 11 y 12 de enero, van a ser las cuartas, ¿ya? Junto con algunas duplas damas, ¿ya? Y el día viernes, sábado y domingo, que sería 13, 14 y 15, está en el Campeonato Internacional, que es el más importante, ¿ya? Donde vienen equipos como Brasil, viene Bolivia, viene Argentina, viene Perú, Arica, va a estar Antofagasta, Chillán, Santiago y Quique. Ahí se encuentra, este campeonato, todos los años se hace, ¿no es cierto?, como te digo, gracias a estas empresas, que sin ellas no podrían hacer posible esto. Que, tú das cuenta, hay una cantidad, por lo menos hoy día lunes, un poquito más pobre el público, pero cada vez más ya se está incentivando, donde llegamos jueves, viernes y sábado, domingo, esto se llena. Claro, y lo otro, que la cancha está en perfectas condiciones. No, por supuesto, gracias a todas las, yo de verdad que agradezco bastante la labor de la gente municipal. Yo estuve aquí a las 7 y media de la mañana con ellos, trabajando, donde todas sus maquinarias están con nosotros, la gente haciendo los mecanos, arreglando todo para que esto esté hermoso, como tú lo estás viendo. Cada vez vamos creciendo como entidad, ¿no es cierto?, como asociación, como corporación, municipalidad, para dar también un bonito espectáculo, ¿no es cierto?, pero cada vez está más hermoso, el clima es hermoso también. Exacto, claro, y lo otro vemos a la distancia, ¿sí, algunas figuras de antaño del vólibol playero acá en Iquique? No, por supuesto, acá están jugando ahí, están las escuelas formativas de Michael Muñoz, ¿no es cierto?, que es una alianza muy importante para nosotros, que también trabaja para la Corporación Deportiva de la Municipal de Iquique, todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado, están trabajando, ¿no es cierto?, los chicos, y entraron seis duplas juveniles, como también duplas antaño, como tú dices, entonces acá hay bastantes generaciones, como menores, juveniles y adultos, entonces es una fiesta deportiva y familiar. Bueno, muy amable, presidente, debe continuar, digamos, el espectáculo, el deporte, vólibol dupla playa. Gracias, Héctor Vález Portales, gracias a vuestro canal, ¿no es cierto?, como siempre, en los grandes eventos, y agradecer a toda la gente que está apoyando esta fiesta deportiva y hacer un llamado a toda la comunidad, esto es gratuitamente, pueden venir a verlo, a disfrutar con su familia, a tomar tecido, hay harta galería, está todo impecable, así que pueden disfrutar un buen deporte como es el vólibol playa. Muy amable, bueno, allí estaba Eduardo Lolo González, hablando de lo que va a ser este campeonato que ya comenzó en el día de hoy, va a ser durante toda la semana, es gratuito, así que usted puede pasar una tarde agradable, viendo un buen nivel técnico de vólibol, en la medida que se van las duplas, va creciendo y todos estamos felices. Adelante ustedes allá en el estudio.